En este video super hiper mega especial, vamos a realizar más niveles de poder de la serie Skibity Toilet. Esta vez hablando de diversos personajes nuevos que han salido en estos días. ¿Quién será el más poderoso entre todos? Es momento de averiguarlo. Tenemos a Toxic Skibity Toilet. Este personaje sería el más débil de esta lista, aunque siendo algo peligroso, ya que es capaz de lanzar desechos tóxicos a sus enemigos, causándoles un gran malestar corporal. Tenemos una nueva especie. Esta es llamada Lamparamán en español. Este personaje se caracteriza por dar luz a sus aliados, siendo bastante útil en la oscuridad. Su fuerza física sería igual a la de un aliado de este tamaño. Vemos a Consolaman en su forma normal, teniendo la estatura de un humano adulto promedio. Esta especie pertenece a la de los videojuegos. Ellos son neutros en la guerra, aunque se les vio ayudando varias veces a los aliados. Tenemos a Lazerman. Ya lo conocemos. Este personaje es un maestro de los lasers, y a pesar de su tamaño, es capaz de ir a un Skibity Toilet grande. Tenemos al Skibity Toilet mafioso revivido. Se dice que un día el científico Skibity lo reviviría para poder experimentar con él. Después de esto, nacería el ADN zombie entre los Skibity. Tenemos a Lamparamán grande, siendo alto y teniendo las mismas fuerzas físicas que los aliados grandes. Su habilidad especial es la de hacer brillar su lámpara tan fuerte que ciega a sus rivales. También es capaz de lanzar una especie de energía luminaria, y al parecer su poder vendría directo de la luz solar. Vemos a un Skibity grande. Este personaje pertenece a una serie llamada Multiverso Skibity, en donde ahora los Skibity tienen cuerpo de humanos y serían los buenos de esta historia. Tenemos un prototipo del Titán Spikerman, siendo un diseño olvidado con el tiempo, y a la vez guardado en los archivos científicos. Un día se decidió crearlo, siendo más débil que el Titán Spikerman. Vemos al Titán Pelotaman. Este personaje sería creado por los Skibity para burlarse de sus titanes, aunque poco tiempo después él cobraría conciencia y apoyaría a los aliados, destruyendo a varios Skibity en muchas ocasiones. Su poder es la de un Titán promedio, y su habilidad especial es la de lanzar pelotas potentes. Tenemos a Titán Lamparamán. Él fue un experimento de los aliados para crear un Titán a base de la luz. A pesar de tener una forma de foco, él es relacionado con los hombres Lámpara, siendo casi los mismos personajes. Su habilidad especial consta de lanzar una energía producto de la luz solar. Tenemos a Titán Micrófono Girl, siendo la contraparte femenina del Titán Micrófono Man. Su voz es aguda, pero es capaz de lanzar una gran onda expansiva que aturde a sus adversarios. Tenemos al experimento fusión entre un Titán Camaramán y un Skibity Toilet. Esto es realizado para que este Titán sobreviva después de un ataque masivo. Su poder bajaría, pero ahora sería capaz de comprender a varios Skibity Toilets. Vemos al Speakerman grande zombificado. Este personaje no es un Titán, pero debido a que es inmortal, sus fuerzas aumentan, causándole un gran daño a la alianza. Tenemos a Titán con Solamán en su primera fase. Este personaje es neutro, aunque jugaría y destruiría tanto a varios Skibity Toilets y también a los aliados. Por eso mismo sería considerado como un antihéroe sin ningún bando. Vemos a Titán Man. Él pertenece a una serie llamada Multiverso Skibity, en donde los titanes y los aliados son humanos superfuertes. Él posee el mismo poder que un Titán y destruiría a los malvados Skibity Toilets. Vemos a Titán J-Man. Esto ocurre cuando J-Man parasita a un Titán para poder sobrevivir a un ataque masivo. J-Man ocasionaría varios problemas a la alianza, como siempre. Vemos a la fase 2 de con Solamán. Su poder es la de un Titán promedio, pero su habilidad especial le permite controlar mentalmente a varios personajes a la vez, siendo sumamente peligroso, tanto para los aliados como para los Skibity Toilets. Tenemos a una criatura muy extraña de ver, y aún no se sabe cómo habría nacido. Él se llamaría Linterna Man. Tiene las capacidades de cualquier Titán, pero al usar la luz de sus cabezas, es capaz de secar a toda una ciudad entera, siendo muy raro de ver a este personaje. Él tiene una gran familiaridad con los Lamparaman y Focoman. Esta es la siguiente fase de con Solamán, ahora siendo más fuerte físicamente. Su habilidad de control mental ha crecido, siendo capaz de dominar ejércitos de cualquier especie, siendo tal vez un enemigo en común entre los Skibity y los aliados. Vemos a Proyector Woman. Ella sería la contraparte femenina de Proyector Man. Siendo igual de poderosa como su forma masculina, ella es capaz de crear clones proyectados de su cabeza de Proyector, capaces de batallar igual que ella misma. Tenemos a la última forma de con Solamán. Este personaje sería muy peligroso para todo el mundo, y su existencia hizo que por primera vez en la vida, Skibity Toilets y Camaraman con sus aliados batallen juntos para destruir a con Solamán. Vemos a Titán Lamparaman. Este personaje tendría unas fuerzas misteriosas, ya que cuando el sol está más potente, sus ataques crecen masivamente. Pero cuando es de noche sin luna, sus fuerzas serían cero. Lo curioso es que este personaje también es capaz de absorber energía lunar. Tenemos a Titán Walkie Talkie. Esta criatura enorme es capaz de escuchar a casi todos sus enemigos. Por eso mismo, sirve como un gran espía masivo para la alianza. Y gracias a él, se crearían grandes ataques épicos hacia los enemigos. Este Titán también posee grandes fuerzas físicas altamente destructivas. Vemos a Titán Micrófono Man fusionado con un Titán Tebe Man. Esta fusión duplicaría el volumen de voz de los videos de Tebe Man, repotenciando sus ataques magistralmente. Él se sube a grandes edificios para hipnotizar a todos sus enemigos masivamente. Vemos a Titán Nokiaman. Este personaje es un Titán celular o Titán móvil de la marca Nokia. Recordemos que este ser presenta el objeto más duro de todo el planeta. Por eso mismo, posee una defensa casi ilimitada, capaz de resistir un ataque de un dios poderoso, siendo único en su especie. Vemos a una amalgama, fusión de varios personajes a la vez. Se dice que un día, varios titanes se unirían para crear a este ser altamente poderoso. Su habilidad especial es la de lanzar un láser tan potente que es capaz de destruir edificios enteros. Vemos la siguiente forma de Titán Speakerman, después de ser desparasitado. Sus fuerzas se duplicarían, alcanzando un gran poder nanotecnológico. Su habilidad especial de lanzar sonidos ahora serían tan potentes que dejarían sordos para siempre a cualquier especie que no esté con los auriculares adecuados. Vemos una fusión de láser man con varios titanes. Este personaje duraría mucho en combate y en el escenario. Por un tiempo, él sería el único titán existente en la guerra. Y su habilidad especial sería usar todos los ataques de los titanes a la vez, siendo tan poderoso que solo Jimman era capaz de detenerlo. Como personaje más fuerte de la lista, tenemos a Titán Neocomputerman. Este es un personaje perteneciente a los Computermans. Su habilidad es muy compleja, ya que es capaz de alterar la realidad mediante la programación. Él puede crear una historia diferente en cada universo. Y su única debilidad son los dioses que son inmunes a sus hackeos. Curiosamente, este personaje sabe que pertenece a una serie de internet y ha salido de la Matrix de su realidad. Así que puede ver con otra perspectiva toda esta historia. Y también él sabe ahora mismo que se estarían realizando estos niveles de poder. Estos fueron todos los niveles de poder de varios personajes de Squid y Toilet nuevos y que posiblemente salgan en algún futuro cercano. Averiguar toda esta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Ya saben qué hacer, amiguitos. Suscríbanse para este canal. Por favor, dejen su pulgar arriba, porque a JobTube le gusta bastante. Comenten qué les pareció este video, si les gustó o no. Yo daré corazones, saludaré y contestaré sus preguntas. Y también compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera y etcétera. Y si quieren salir al final de los videos, pueden convertirse en miembros honorarios. Acá están todos los miembros. Gracias a ellos podemos existir. Un fuerte abrazo para todos. En fin, cracks, les ha saludado. Su fiel amigo de toda la vida existente, el Dreiser, el de niveles de poder. Recuerden que tengo un canal secundario en donde subo videos frecuentemente. Y también poseo redes sociales de todo tipo, como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera y etcétera. Todas estas redes sociales se encuentran en la descripción. Y ahora sí, amiguitos, toca la triste despedida. Adiós para siempre, gente de internet, que posiblemente jamás conozcan mi triste y alegre vida de otaku solitario. Bye. Adiós. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Y no se porten mal. Adiós para siempre. Bye. Chau. 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 Pa. Gracias.